Hola, hoy les quiero mostrar el voltímetro digital que hice para una fuente regulada. Está hecho con un PIG 16F88 con dos displays de 7 segmentos que uso siempre. Lo que podemos ver es que cuando vaya variando la tensión de salida de la fuente regulada que está ahí desarmada, va a variar la tensión del display y va a variar la tensión que va a marcar el multímetro. Vamos a variarlo. El multímetro marca 10,6 y acá tenemos 10 porque solamente tiene dos dígitos. Pero si lo bajamos, el display marca 8,7 voltímetro digital y acá marca 8,8. Así que anda bastante bien. El PIG es ese que está ahí. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Y el regulador para el PIG. Espero que les haya gustado. Y cualquier cosa me pueden mandar mensaje. No.